Pilar María Terren Lalana es la diplomática designada por España para ocupar el cargo de embajadora en Nicaragua. La medida ha sido tomada casi a un año de que ese país llamara a consultas a su representante anterior. El ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, nombró a la nueva embajadora en Nicaragua tras su aprobación en un Consejo de Ministros en Madrid. La nueva representante deberá recibir el beneplácito del gobierno de Ortega y entregar sus credenciales para poder establecerse en nuestra nación. El gobierno español, después de haber llamado a consultas a María del Mar Fernández Palacios, quien ocupaba el cargo en Nicaragua, intentó enviarla de regreso a la capital nicaragüense, pero el gobierno de Ortega se negó a recibirla, lo que tuvo como respuesta de España la expulsión de Carlos Midense, el embajador que Nicaragua tenía designado en Madrid. Pero además, el gobierno español dijo que el retiro de embajador no impediría el reclamo por democracia y liberación de opositores detenidos en Nicaragua. Pilar María Terren Lalana es una diplomática de carrera. Ingresó como diplomática en 2003. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomada en el Programa de Liderazgo de la Administración Pública. Se ha desempeñado desde el 2016 como subdirectora general de la Cancillería del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ha ejercido también como vocal asesora del Gabinete del Subsecretario de Asuntos Exteriores, Inspectora General de Servicios, Jefe de Servicios y de área de la Subdirección General de África Norte. Terren también estuvo a cargo de la Jefatura Adjunta del Departamento de Protocolo en la Presidencia. Su paso por América está marcado desde que se desempeñó en México, en dos ocasiones como cónsul adjunta en el Consulado General y Primera Secretaria de la Embajada. Asimismo, ocupó el cargo de la Segunda Jefatura de la Embajada en El Salvador. Para que Terren Lalana ingrese a Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega debe autorizar su ingreso. Todavía se desconoce si estas acciones van a incentivar al gobierno de turno a enviar un nuevo representante a Madrid. Marcos Medina, Noticias 12.